hola qué tal estáis y bienvenidos a mi canal he hecho lasaña con crepas con crepes y voy a decir los ingredientes aquí en el vídeo pero voy a dejar todos los enlaces de salada bolognese también cómo preparar las crepas saladas todas y aquí he hecho y se ve así le he hecho muy finas no muy gruesas las crepas y le he hecho con medio litro de leche 4 huevos una pizca de sal un poco también de pimienta negra y una media media cucharadita de bueno una ralladura de limón lo que he hecho poco en la mano mucho y dos cucharadas grandes de manteca derretida 125 gramos de esto de harina voy a dejar todo el enlace lo que tiene todo esto la receta de todo y entonces esto es son los ingredientes ralladura de limón pimienta pimienta negra también cuatro huevos y dos cucharadas grandes de manteca derretida bueno estos cuatro huevos huevos y dos cucharadas grandes de manteca de limón pimienta negra también un poco de pimienta negra lo que veis aquí perdona por si repito por para que se vea bien bueno y como digo los enlaces todo de todo le crepas también de salsa bolognese todo lo dejo aquí en descripción y entonces cuando ya mezclamos todo huevo también poca de sal pimienta negra también leche y la harina lo que también manteca entonces tenemos que batirlo todo mezclarlo todo a la batidora para que no tenga grumos y después calentar una sartén le untamos un poco nada más de manteca cada vez y ya así preparamos la esto la crepas pero tenemos que hacerla poco nada más una cucharada grande pero no dos o si no según también la sartén pero tiene que ser muy fina no muy grande muy gruesa no así lo que como veis así como ves no muy gorditas así y después ya la dejamos de un plato a otro para que no tenga muy esa humedad de ese vapor y todo para que no se mojan eso y entonces ya tenemos la salsa bolognese yo le he hecho con carne picada un poco de cebolla también esto de zanahoria orégano aceite de oliva le he sofrito todo y le he hecho tomate natural también tomate de por ejemplo frito y eso le he hecho a con dos cucharadas grandes de manteca la cucharada grande de harina y 250 mililitros de leche un poco de todo de nuez moscada y ya cuando ya tenemos todo después primero la harina primero la manteca derritirla después la harina y después ya la leche y poca de sal y esto es moscada y ya tenemos la dejamos encima el fuego hasta que cuaje y ya así primero la primera capa es crepe bechamel esto también la salsa bolognese y así una crepe así terminamos toda y después al final yo yo le he hecho espolvore un poco de esto de mozarella primero lo he dejado en el precalentar el horno 180 así puede 20 hasta 25 minutos así primero abajo y después ya para que se dore esto el queso mozzarella y ya le he dejado arriba cuando ya se enfría yo lo he hecho en ese molde que se se cierra y se abre cuando se enfría un poco y ya tenemos ya la lasaña preparada y está riquísima os voy a dejar todo el enlace de todo lo crepe y todo así es la sale yo le he hecho fina no muy gruesa como he dicho y así está buena gracias por ver el vídeo este es mi esto de instagram